Yo ya lo presentí por la forma de mirarnos y querernos pero no Nunca entendí de su lado si el cariño sería el mismo que sentía yo Pero hoy la envidia sola a mi cuarto y le dije que ya estoy harto De este amor que para dices de dos niños falta algo ya hay cariño Y acercó su cuerpo junto al mío y retirando el mismo aire Suspiré no quiero ser más tu amigo, puso nuestros labios como imanes no deje que hable Mis manos que juegan con su pelo mientras beso su boca Me mira fijo y se sonríe, mordó sus labios y se pone como loca No sé qué le pasa, me abrazan, no quieren volver para la casa Para la casa, no sé qué le pasa, me abrazan, no quieren volver para la casa Es el remix con sabor y olor a flor Y el que no hace palmas que se vaya Para la casa, no se quiere ir si esto le gusta, le encanta Se quiere divertir con su amigo, se quiere divertir conmigo Si ahora soy su cuerpo y antes solo era su oído No sé qué le pasa, me abrazan, no quieren volver para la casa Para la casa, no sé qué le pasa, me abrazan, no quieren volver Para la casa, no sé qué le pasa, me abrazan, no quieren volver para la casa Para la casa, no sé qué le pasa Me abrazan, no quieren volver